Llega, tu recuerdo entorbellido, vuelve, en otoño atardecer, miro la llovizna, y mientras miro, giraba la cuchara de café, del último café, quedó sus labios con frío, y pidieron esa vez, con la voz de un suspiro, recuerdo que desde, te volvo sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hielo, lo mismo, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo, final de un rencor, sin poder. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu maridad, y entonces comprendí mi soledad, sin para que llovía, y te ofrecí mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!